Es muy fácil, vais a conseguir la skin que habéis visto en la miniatura haciendo una cosa muy fácil ya sabéis que Fortnite ha hecho colaboraciones con marcas de móviles para sacar skins exclusivas si te compras ese móvil pues esta vez lo ha hecho con un móvil que se llama Honor es muy rara la marca, lo sé pero si vosotros vais a cualquier tienda o cualquier sitio por ejemplo a cualquier central cercana o que vendan esos móviles que una tienda de móviles de segunda mano aunque sea la mayoría de la gente que tenga ese móvil no jugará a Fortnite o no habrá jugado entonces lo único que tenéis que hacer es ir ahí y en la caja o donde sea normalmente tiene que ser en la caja, ¿vale? o en información del teléfono que hay tutoriales muy fáciles para conseguir la información de ese móvil y todo eso, te metes en información y ahí ves tres números que te sale el IEM de cada móvil ¿vale? y eso lo tienes que meter en una página que Fornel le está dando luego esa página te va a dar un código que lo tienes que canjear tú en Play o en PC de donde seas y te van a dar la skin que vas a estar viendo en la miniatura es fácil, ¿vale? aunque ya creo que la han canjeado muchas personas aunque el truco ya ha salido hace dos días cosa de dos días, sí y es tan fácil como eso ir a cualquier tienda cercana que tengáis de móviles y mirar el IEM y la esta de los móviles, tío no es tan difícil vamos, creo yo bueno, esto ha sido todo, chavales muchísimas gracias por haber visto el vídeo a ver si quien tenga la skin o quien la consiga que me mande captura y bueno, hasta luego, chavales mira, es invisible el chaval como lo habéis visto, ha hecho el truco que también ha hecho el truco de volverse invisible en partida normal y en patio de juegos o sea, en modo creativo que está haciendo esto, ¿sabéis? mira, lo único que tenéis que hacer es colocar un suelo aquí ponéis la torreta y le dais a intro, ¿vale? tenéis que buscar el sitio donde ponga intro le dais os metéis ahora para examinar la creativa me voy aquí y pim pam, tomo los lositos ahora a mi compañero le veo, obviamente, pero se me está navegando se me está navegando cosa madre mía pues bueno, muchísimas gracias por ver el vídeo un saludito y hasta luego, chavales